La población de una pequeña ciudad en el centro de Florida ha mostrado una disminución lineal en los años de 1992 al año 2000. En 1992, la población era de 44.200 personas. En 2000 eran 40.120 personas. Escriba una ecuación lineal que exprese la población de la ciudad, P en función de T, donde T es el número de años desde 1992. A menudo, se da una función lineal en forma de F de X es igual a MX más B, o F de X es igual a B más MX, donde X es la variable de entrada, M es igual a la pendiente, que es la tasa de cambio constante. Y B es la intersección vertical, pero también es la cantidad inicial o inicial. Pero debido a que queremos una función P de T, nuestra ecuación tendrá la forma de P de T igual, usemos este formulario aquí. Entonces tendríamos B más MT. Porque la variable de entrada es T, no X. Ahora escribamos la información dada como pares ordenados. Donde por QT es igual al número de años desde 1992. Y la población 1992 era 44.200. El par ordenado sería 044.200. Nuevamente, esto se debe a que T es el número de años después de 1992, y cada par ordenado estaría en forma de T, P de T. Entonces, debido a que la población era de 40.120 en el año 2000, y el año 2000 es ocho años después de 1992, el par ordenado para esta información sería 8,40.120. Si alguna vez tenemos dificultades para determinar T, siempre podemos tomar el año deseado y restar el año base. 2000 menos 1992 nos da ocho. Y ahora determinaremos el valor de B y el valor de M. Nuevamente, B es la cantidad inicial y debido a que T es el número de años desde 1992, la población 1992 nos da el valor de B. Entonces, B es igual a 44.200 personas. Pero para determinar M, que es la tasa de cambio constante, tendremos que usar los dos pares ordenados y determinar el cambio en la población, dividido por el cambio en los años. Entonces, para esta situación, M es igual al cambio en la población. Dividido por el cambio en los años. Entonces, para encontrar este cambio, tomaremos los valores del segundo par ordenado, y restaremos los valores del primer par ordenado. Entonces la pendiente M es igual a 40.120. Menos 44.200. Dividido entre 8 menos 0. Simplificando, obtenemos 4.080 negativos. Dividido entre 8, lo que equivale a 510 negativo. Lo que significa que M, la tasa de cambio constante, es igual a 510 negativo. En las unidades de 8 personas por año. Entonces, debido a que la tasa de cambio es negativa, esto nos dice que la población está disminuyendo en una tasa de 510 personas por año. Y ahora tenemos la información que necesitamos para escribir nuestra ecuación para P de T. Ahora sabemos que P de T es igual a 44.200. En lugar de escribir más 510 toneladas negativo, escribamos menos 510 toneladas. Entonces esta es la respuesta a la parte A. Y para la parte B se nos dice que la ciudad todavía está experimentando una disminución lineal, ¿cuál será la población en el año 2004? Entonces, no vamos a usar 2004 para T, porque recuerde que T es igual a 0 representa 1992. Para determinar el valor de T para el año 2004, necesitamos determinar cuántos años después de 1992 es 2004. Una manera fácil de hacer esto es tomar el año deseado de 2004, y restar el año base de 1992 y esta diferencia es igual a 12, lo que significa predecir la población en 2004. Necesitamos encontrar el valor de la función P de 12. Entonces, P de 12 es igual a 44.200. Menos 510 veces 12. Volviendo a la calculadora, 44.200. Menos 510 veces 12. Es igual a 38.080. Las unidades aquí serían personas. Entonces, si la ciudad está experimentando un declive lineal, la predicción para la población en el año 2004 es de 38.080 personas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.